Gracias. Gracias. En cualquier caso, mientras se cambia, ojalá se pueda cambiar, trataré en mi exposición de analizar principalmente lo que ocurre en Egipto y de tomar Egipto como ejemplo de lo que está ocurriendo en estos últimos dos años ya en el mundo árabe o musulmán en general. Pero también, teniendo en cuenta la actualidad y por lo tanto lo que ha ocurrido durante esta última semana en Gaza, hacer alguna referencia a cuestiones en las cuales Egipto también ha estado muy implicada con esfuerzos de mediación que de momento han culminado con ese alto el fuego decretado todavía ayer a las nueve de la noche y que cabe imaginar que es un cese de fuego provisional, temporal y todavía con muchos detalles. Que no conocemos y que por lo tanto dificultan el poder calibrar hasta qué punto lo que ha ocurrido en esta semana puede tener más continuidad o no, o si se va a quedar aquí. En cualquier caso, ojalá después haya tiempo también en el diálogo, en el debate que podamos establecer para volver sobre estos temas, sea el de Egipto o sea el que afecta a Israel y a los palestinos o cualquiera de los que estén relacionados con eso que se ha ido llamando primavera árabe. En el título de la sesión de hoy fijábamos esa idea de clave de bóveda en el sentido de que Egipto aúna una serie de particularidades que hacen especialmente importante lo que allí está sucediendo. Sin que eso quiera decir que no sea importante lo que ocurre en Túnez o lo que ocurre en Libia o en Yemen, que son los otros tres países en los que ha habido ya por lo menos algunos cambios significativos. Esa denominación de primavera árabe reconozco que es una denominación que me resulta inadecuada. No veo la primavera árabe por ningún lado y por lo tanto por ahí empezaría como elemento de introducción para irnos después a Egipto. Si separamos las expectativas de la realidad, la realidad nos muestra de forma muy clara que dos años después, prácticamente dos años, fue el 17 de diciembre de 2010, casi dos años después de que Mohamed Bouazizi, un joven desempleado tunecino, se inmolara en Sidibusid, en una pequeña ciudad del sur de Túnez, y que eso provocara tres semanas después la caída del dictador Ben Ali, pues casi dos años después, como digo, la realidad nos dice que hoy, de la totalidad de los 22 países árabes que existen, tan solo en cuatro ha habido un cambio de cara, en el sentido de que ha caído, por un lado, Ben Ali, por otro lado, Hosni Mubarak, en Egipto, por otro lado, Muammar al-Gaddafi, en Libia, y también Abdullah Saleh, en Yemen. Cuatro dictadores menos en el mundo árabe. Buena noticia, pero cuatro. Eso quiere decir que los otros 18 siguen estando allí. Por lo tanto, quizá lo de primavera árabe suena un poco exagerado, si por eso entendemos el florecimiento de la totalidad del mundo árabe, de los 350 millones de árabes que hay en el mundo, o si por eso entendemos que ya ha habido un cambio de régimen, y que ese cambio de régimen, además, es un cambio democrático. No parece que eso sea lo que ha ocurrido. De momento, no ha habido cambio de régimen, solamente ha habido cambio de caras. Y solamente ha habido cambio de caras en cuatro países. Y ni siquiera en esos cuatro podemos dar hoy por asegurado que se está desarrollando un proceso que va a desembocar en un Estado de Derecho o en un Estado democrático. Por mucho que haya, obviamente, parte de la ciudadanía de esos países que desean esa democracia y desean ese Estado de Derecho. Pero también hay muchos otros actores internos y externos que se plantean otros horizontes, otros procesos. Y, desde luego, Egipto es un ejemplo bien claro de esto. Egipto es, al igual que los otros 21 países del mundo árabe, es un país en el que se dan las causas estructurales que explican la emergencia de procesos de movilización, de revuelta, de revolución. Pero no hoy, sino hace 10 años también, y hace 20 también, y hace 30 también. Es decir, causas estructurales que se concretan, si ustedes quieren, en corrupción, en represión permanente, en violación de derechos de la ciudadanía, en falta de bienestar, en falta de seguridad, en ineficiencia de los aparatos estatales, eso son características comunes a la práctica totalidad de los 22 países árabes. Como digo, hoy y ayer, si por ayer entendemos, desde que esos países son independientes, prácticamente. Luego, sobre esa base, una de las cuestiones que siempre ha sorprendido a los analistas en estos últimos dos años, es por qué ahora sí y antes no. Si las causas estructurales estaban ahí, ¿por qué no ha estallado antes? Lo siento, pero no lo sabemos. Podemos adivinar, podemos intentar aventurar algunos elementos, algunos factores que expliquen esa gota que colma el vaso de la paciencia de esa ciudadanía, pero el hecho es que no tenemos una respuesta clara. Lo que sabemos es que son movimientos, y eso obviamente también se aplica al caso de Egipto, son movimientos espontáneos. También llevamos dos años buscando quién está detrás de esto. Y mientras que para unos estaría Al-Qaeda, para otros estaría la CIA estadounidense, y cada uno puede lucubrar sobre quién está detrás. Lo que creo que podemos decir hoy es que la movilización ciudadana que se ha producido, tanto en Egipto como en otros países, responde a la frustración y a la desesperación del conjunto de la población que ya no espera nada de unos gobernantes fracasados, de unos gobernantes corruptos, de unos gobernantes ineficientes. Y sería anecdótico buscar cuál es la gota que colma el vaso. En Túnez fue ese joven, Mohamed Bouazizi, en Siria fueron unos niños que hicieron una pintada reproduciendo lo que habían visto en la televisión, y eso provocó una sobrerepresión por parte de la policía del régimen. Y así ha ido ocurriendo, ya digo, en otros casos, buscando, concretando esa gota que colma el vaso, de un vaso que ya estaba lleno de esa sensación clara negativa de que por ese camino las cosas iban mal. Esos movimientos espontáneos van a ir acompañados, una vez que arrancan, obviamente, de diferentes actores y diferentes agendas que tratan de subirse al carro de la movilización. Luego, estoy diciendo espontáneos en su origen, lo cual no quita que, según se van desarrollando, haya intervención, haya apoyos externos de unos y de otros. Y, por lo tanto, que ahí está el islamismo radical, sí, claro. Que ahí está Estados Unidos, también, claro. Es decir, que hay muchos actores que tienen intereses en lo que está ocurriendo en esta zona, y, por lo tanto, cada uno trata de arrimar el asco a su sardina, como solemos decir, para conseguir objetivos que tengan planteados. Pero eso no quita la espontaneidad de la movilización. Una movilización que, como segunda característica, destacaría la de que es eminentemente política. A diferencia de otras movilizaciones ciudadanas que ya vivimos en el mundo árabo-musulmán en los años finales de los años 80 y principios de los 90. En aquella ocasión, la aplicación de programas de ajuste estructural impuestos por el FMI, cuando estos países empezaron a tener problemas de deuda externa, llevó a la revuelta del pan, a la revuelta de la leche, a la revuelta de la gasolina, es decir, revueltas asociadas a la liberalización de precios o a la eliminación de subvenciones a los productos de primera necesidad. Fueron, por lo tanto, movilizaciones, podríamos caracterizar, como socioeconómicas. En cambio, ahora, desde el principio, era abajo Mubarak, era abajo Muammar al-Gaddafi. Por lo tanto, eran y son movilizaciones netamente políticas. En torno, y es una de las sorpresas que algunos se han llevado por manejar estereotipos negativos sobre el mundo árabe, en torno, no al grito de Allah Akbar, no se movilizó la ciudadanía egipcia ni la de ningún otro de los países árabes hasta ahora, al grito de Allah es grande. Se han movilizado pidiendo libertad, dignidad y trabajo. Y eso se ha repetido, no solo en los cuatro países que he citado, sino en Marruecos también y en Baharén también y en otros países donde se han dado movilizaciones, aunque otros niveles distintos de los cuatro que ya he mencionado. Por lo tanto, pidiendo algo que en definitiva pedimos cualquiera de nosotros. Si lo concreto, más allá de esos tres conceptos que he dicho todavía más, diría que se trata de comer tres veces al día, cosa que no todo el mundo puede hacer en ese mundo árabe, de poder hablar libremente de lo que a cada uno le dé la gana con quien le dé la gana y de poder moverse libremente a donde le dé la gana. Eso que nos parece tan básico aquí no está garantizado en ningún caso en esas sociedades cerradas dominadas por unos regímenes claramente discriminatorios con el conjunto, con la mayoría de la población. Y, por lo tanto, es una población que ante la negación de poder llevar una vida digna lo que hace es manifestar ese descontento en esas tres claves de libertad, de dignidad y de trabajo. Teniendo en cuenta que ya desde hace como mínimo diez años sabemos que el desempleo, la falta de posibilidades de llevar adelante una vida digna es algo que está negado a la inmensa mayoría de esas poblaciones. No han conseguido un desarrollo económico en ningún caso, mucho menos social, mucho menos político, que de alguna manera satisfaga las expectativas a las demandas de una población que crece a un ritmo todavía muy alto. Ya he dicho 350 millones de árabes. Pensemos que Egipto en el año 50, todavía en el año 50, Egipto tenía 20 millones de personas. Egipto en el año 2010 sobrepasó ya los 80 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de un país que cada año incorpora un millón más de habitantes. Un millón más de habitantes viviendo en esas condiciones, como digo, de falta de bienestar, de no poder satisfacer sus necesidades básicas y de falta de garantías en cuanto a su seguridad. Por lo tanto, no nos puede extrañar tampoco que eso sean los referentes fundamentales. En cuanto a la dignidad, en el caso concreto de Egipto, cuando hablamos de dignidad, tenemos que recordar que en noviembre del año 2010 se celebraron unas elecciones parlamentarias en las cuales la manipulación de los resultados electorales fue de un nivel, incluso para los estándares egipcios, absolutamente inaudito. En las elecciones del año 2005, por ejemplo, los hermanos musulmanes, que todavía eran un grupo ilegal, pero que podían presentar candidatos independientemente, habían conseguido 88 candidatos de un total de 420 diputados. En las elecciones de noviembre del año 2010 consiguieron cero diputados. Manipulación brutal por parte del régimen, fundamentalmente con Mubarak a la cabeza, en función de algo que, si me permiten, comentaré dentro de unos minutos. Eso fue un insulto a la población, a la sociedad. La idea de que el poder se sentía absolutamente libre para hacer lo que quisiera, contando con que no iba a haber repercusión ninguna. Y, por lo tanto, más gotas que van llenando el vaso hasta que se desborda. Lo que resulta pasmoso es ver, para mí al menos, y sigo sin conseguir entender cómo funcionan esos mecanismos, es como una sociedad atemorizada. Piensen, da igual si pensamos en Egipto o si pensamos en la Siria de ahora mismo, cómo una sociedad que ha estado atemorizada por un aparato represivo brutal durante décadas, de repente pierde el miedo y sale a la calle. Sale a la calle sabiendo que a lo mejor no regresa a casa. Llevamos más de 30.000 muertos en Siria y siguen. En Túnez murieron apenas 200 personas, en Egipto murieron unas 800, en Libia han muerto varios miles y en Siria y en Siria ya pasamos de 30.000 y siguen saliendo a la calle. Eso nos tiene que dar una idea de hasta qué punto llega esa frustración y esa desesperación para que de repente lo que había sido un freno brutal, la represión, deja de tener capacidad para dejar a la gente encerrada en casa para no atreverse a manifestarse públicamente y que por lo tanto esa población se lance a la calle como ocurrió en el caso de Egipto y en ese escenario que se ha convertido ya en una referencia de la plaza de Tahrir durante prácticamente cuatro semanas. Tuve la ocasión de estar en Egipto la semana en la que cayó Mubarak el 11 de febrero concretamente del 2011 igual que había tenido la oportunidad dedicándome a estos temas de estar el mes anterior el mes de enero en Túnez durante la semana en la que cayó Bengalí y lo que se podía percibir claramente era incluso ese orgullo de la población que de una baja autoestima que en principio tenía esa población se siente de repente dueña de su propio destino o cree serlo al menos y que por lo tanto se dedica para mí era constante a intentar mostrarte a ti que eres occidental mira estamos aquí durmiendo en la plaza desde hace ya tres semanas no ha habido un solo caso de acoso sexual mira no hay basura en el suelo la recogemos mira la gente come todos los días hay organización y podemos hacerlo y mira la gente es atendida en ambulatorios de voluntarios de las hermandades musulmanas y de otros grupos que también muestran la capacidad de organización de esa gente orgullo después de mucho tiempo orgullo de ser protagonistas de su propia historia rompiendo por lo tanto estereotipos asentados durante mucho tiempo que darían a entender como bien sabemos cuando analizamos los estereotipos clásicos en occidente sobre este mundo que no son salvajes que solo saben hacer las cosas matando y que no son gente que guarros si lo digo de forma muy muy directa sino que saben organizarse y saben hacer cosas la tercera característica que podríamos destacar de esas movilizaciones y obviamente también vale para el caso de Egipto es que son movilizaciones jóvenes diría que es la característica a la que menos valor le doy porque es una cuestión estrictamente demográfica quiero decir si el 60% de la población tiene menos de 25 años pues es lógico que haya más jóvenes en la calle lo cual no quiere decir que los no jóvenes será por defender mi propia condición no estén protestando contra el régimen simplemente que entre dormir tres semanas en la plaza de Tajarir teniendo 20 años o teniendo 60 o 70 pues no es lo mismo luego no se no se visibiliza de la misma manera pero no podemos creo yo caracterizarla como una movilización o una revolución juvenil como si eso quisiera decir que otros segmentos de la población no estuvieran igualmente movilizándose desde hace mucho tiempo contra ese mismo régimen en ese sentido digo que le doy menos importancia a esta característica porque es un simple traslado de una estructura demográfica determinada por otro lado son movilizaciones y también la de Egipto evidentemente aunque pueda parecer un poco chocante si atendemos a lo que está ocurriendo ahora por ejemplo en Siria son movilizaciones pacíficas pacíficas quiere decir que la violencia la pone el régimen no arrancan con violencia para derribar al régimen sino que son movilizaciones ciudadanas en las que se cuidan muy mucho de evitar estallidos de violencia incluso en Siria ha habido muchos problemas para asumir que el ejército libre de Siria aparezca unido a esa oposición pues bien en el caso de Egipto igual que en nosotros arrancan de manera pacífica y quien pone la violencia en juego es el régimen porque es su costumbre entendamos también que si han mantenido esos regímenes políticos la estabilidad a toda costa de sus propios países ha sido utilizando no la simpatía no el apoyo de la población sino el aparato represivo del que se han ido dotando a lo largo de años luego desde esa perspectiva lo clásico era alguien se mueve pues le machaco la cabeza y de ese modo machacándole la cabeza consigo que los demás no se muevan luego mantengo la estabilidad así es como se ha funcionado habitualmente y por lo tanto en este caso no tenemos ninguna novedad al respecto otra vez lo mismo la población se mueve habiendo perdido ese temor y eso desemboca como digo en una reacción violenta por parte del régimen que en algunos casos ha ido creciendo hasta lo que ahora mismo por ejemplo tenemos en en Siria por lo tanto movilizaciones como decía con esas características que valen también punto por punto para el caso egipcio y que nos llevan a una situación la de hoy que en cierta medida es bastante distinta a la que teníamos con Hosni Mubarak en el poder hasta ese 11 de febrero del 2011 pero que tampoco podemos confundirnos pensando que Egipto ya está encarando un proceso plenamente democrático o que eso es lo más probable que vaya a ocurrir en el país si entro más en detalle en lo que hemos vivido en este tiempo en Egipto tenemos que ver como por un lado se nos ha vendido digo se nos ha vendido en cuanto a nuestros medios de comunicación en cuanto a nuestros a los portavoces de los gobiernos occidentales y algunos portavoces de gobiernos también de la zona del mundo arabo musulmán y hay que comparar eso con lo que creo que realmente ha ocurrido si ustedes recuerdan lo que se nos vende desde enero del año pasado cuando comienzan las movilizaciones a partir del día 25 de enero fundamentalmente lo que se nos vende es que por efecto de contagio de lo que ya ha ocurrido en Túnez la población egipcia empieza a movilizarse y eso va a dar como resultado en cuanto se van incorporando más sectores más colectivos a esa movilización da como resultado hay varios viernes del viernes de ira el viernes de venganza el viernes de recuerdo aprovechando como tantas otras veces que el viernes es el día de la oración principal y que por lo tanto al salir de las mezquitas después de la oración principal es más fácil que esa gente continúe y se apunte a una manifestación lo que se nos dice por lo tanto es que una vez que la población egipcia se lanza a la calle ya en grandes cantidades nos encontramos con que las fuerzas armadas egipcias en lugar de enfrentarse a esa población se une a ella consciente que la población siga adelante y eso desemboca apenas cuatro semanas después concretamente en este caso el 11 de febrero como digo en la caída de Mubarak de tal forma que yo recuerdo y era de las cosas que más me chocaban durante esos días los permanentes gritos de el pueblo y el ejército están unidos contra el dictador y yo le decía continuamente a mis interlocutores con la oportunidad de hablar con muchos de ellos políticos gente de ONG periodistas abogados etcétera gente de la calle pero os dais cuenta de lo que estáis gritando os dais cuenta de que ejército estáis hablando porque parémonos un momento para entender que es Egipto desde este punto de vista desde que Egipto existe como estado moderno siempre ha estado gobernado por los militares primero Naguib luego Nasser luego Sadat luego Mubarak todos han sido jefes del ejército y por lo tanto los militares no solamente desde la presidencia en un sistema que es presidencialista por lo tanto que en el que confluyen todos los poderes el parlamento es apenas una entidad decorativa el único que le puede en algún momento plantear problemas ha sido el sistema judicial y todavía se los puede plantear hoy pues bien en ese Egipto las fuerzas armadas son una casta aparte de la sociedad de tal modo que con estimaciones que varían mucho y siento no poder ser más preciso porque lo veo continuamente en ese ámbito en ese margen se estima que entre el 25 y el 40% de todo el producto interior bruto egipcio está en manos de los militares y cuando digo que está en manos quiero decir que son ellos los gestores de compañías hoteleras de compañías cementeras ellos son los que tienen televisiones construyen carreteras controlan determinados ámbitos del comercio exterior de Egipto ellos directamente en su beneficio para su bolsillo cuando uno pisa Egipto y se sale de la extraordinaria realidad que supone el Cairo donde vea que hay algo donde están todas las farolas puestas y funcionando y donde hay aceras que no están rotas y donde están las flores puestas etcétera y además están casas más o menos bonitas con un hospital al lado y con una escuela al lado ninguna duda es una urbanización militar porque viven aparte tienen privilegios enormes que no tienen ningún otro colectivo social en el país esos militares además desde que Egipto vuelve estoy hablando de finales de la guerra fría desde que Egipto vuelve otra vez al bando occidental más concretamente desde que en el año 78 Egipto firma la paz con Israel Egipto viene recibiendo ayuda económica y ayuda militar por parte de Estados Unidos si Israel recibe en torno a 3.000 a 3.500 millones de dólares cada año Egipto viene recibiendo en torno a 2.500 millones cada año de los cuales unos 1.300 o 1.400 millones de dólares van directamente a los militares directamente otra vez lo mismo directamente a sus bolsillos no a los presupuestos del Estado y luego ya se ve lo que llega de los presupuestos al Ministerio de Defensa no directamente a los militares y todos los militares egipcios que tienen ciertas posibilidades de desarrollar una buena carrera profesional se instruyen en Estados Unidos por lo tanto hay un vínculo muy claro muy fuerte entre Estados Unidos y el propio Egipto las fuerzas armadas egipcios bien esas fuerzas armadas por lo tanto principal actor político y principal actor económico del país lo que entienden claramente es que lo que está sucediendo conviene a sus objetivos porque ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo durante el año 2010 me sitúo ahora a principios del año 2010 lo que está sucediendo es que Hosni Mubarak presidente del país muy mayor muy enfermo sigue jugando todavía con la idea de si se presenta o no a las siguientes elecciones presidenciales y entonces dice a lo mejor me presento y si no me presento voy a hacer lo que sea necesario para que mi hijo Gamal Mubarak sea mi sucesor Gamal no es militar Gamal es solamente su hijo que ha ido creciendo en el partido cuando decimos el partido es el partido el partido el partido nacional democrático el partido del régimen ha ido creciendo en el partido y una de sus palancas para crecer encima ha sido criticar a los militares no criticar a los militares en clave democrática o algo parecido criticar a los militares en clave de a ver quién manda más si tú militar o yo hijo del presidente por lo tanto intenta ganar estatura política criticando a los militares o lo que es lo mismo las fuerzas armadas no parecen estar muy contentas con los planes de Mubarak de que sea su hijo el que lo vaya a suceder luego en ese contexto es en el que se celebran las elecciones que he mencionado antes de noviembre del año 2010 el parlamento egipcio como ya he dicho es una entidad decorativa pero una de las escasísimas funciones que tienen es la de designar al candidato a la presidencia del estado y por lo tanto lo que quiere Mubarak es impedir como sea que ese parlamento pueda plantear algún obstáculo a sus planes de que Gamal Mubarak lo suceda y de ahí esa manipulación extrema de las elecciones está intentando perdón está intentando despejar el panorama para que nada le impida cumplir con sus planes pero los militares ya no están contentos con esa idea y de repente eso es noviembre del 2010 y de repente la población egipcia empieza a moverse a movilizarse contra el dictador en fin es fácil entender que de una perspectiva táctica lo único que hacen los militares cuando la población se mueve y como he dicho hace un momento se mueve en clave política para intentar derribar al dictador lo único que hacen los militares es apartarse es dejar pasar a la población la población no va contra los militares la población va contra Mubarak los militares no quieren que Mubarak lleve adelante sus planes por lo tanto están alineándose con bastante pasividad con la población tratando de identificar haciendo como que se identifica con ella porque con eso está consiguiendo presionar a Mubarak o bien para que cambie de planes o si no cambia para que caiga para mí fue muy significativo ver una noticia el 29 de enero del año pasado que dice que el mariscal Tantawi Tantawi era en aquel momento el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Egipcios entonces un 29 de enero con el país absolutamente patas arriba el jefe del Estado Mayor de la Defensa regresa al país como que regresa al país como es que no estaba en Egipto de donde viene viene de Estados Unidos de que viene pues obviamente de hablar con la administración Obama con esa idea con esa misma idea es decir sigamos apoyando a Mubarak pero si crea más problemas de los que resuelve deshagámonos de Mubarak por lo tanto esos militares con Tantawi con el mariscal Tantawi a la cabeza claramente interlocutores privilegiados de Estados Unidos tienen claro a lo que están jugando y cuentan obviamente con el aval de Estados Unidos por lo tanto en la medida en la que Mubarak no cambia de planes y la movilización ciudadana sigue adelante el siguiente capítulo es claro fuera Mubarak cuando Mubarak cae lo que se nos vende es que ha habido una explosión democrática en Egipto que aclara el panorama para que por fin Egipto Egipto es el líder del mundo árabe no es un país cualquiera estamos hablando del líder de la liga árabe del líder de los 22 países árabes del primer país árabe que firma la paz con Israel en el año 78 no es un cualquiera y además como ya he dicho tiene más de 80 millones de habitantes es la potencia demográfica del mundo árabe pues bien ese Egipto se nos dice que encara un proceso democrático que es lo que realmente ha ocurrido un golpe de Estado es decir los militares toman todo el poder si es que le faltaba alguno por tomar por lo tanto disuelven la Asamblea Nacional paralizan la Constitución y luego ponen en marcha un referéndum para modificar seis artículos que adecúan mejor a su nuevo papel en este proceso realmente no es una nueva Constitución ni mucho menos y desde ese punto de vista constituyen el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fíjense el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pasa a ser la autoridad efectiva del país desde el mes de marzo si no recuerdo mal podían haber colocado en fin aunque solo sea para hacerlo más presentable de los 18 miembros que tiene podían haber colocado algún civil para aquello de que pareciera que era poder civil y los militares subordinados al poder civil no eran y son 18 generales hay por lo tanto una ocupación total del poder por parte de los militares egipcios son los militares egipcios los más defensores y promotores de la democracia plena en su país lo que sabemos de Tantawi de lo que sabíamos de él nunca había dado la más mínima imagen de reformista de apuesta por la democracia o algo parecido era el mariscal que había sido nombrado por Mubarak compañero de armas de Mubarak por lo tanto de la misma cuerda simplemente que estamos hablando de una pelea corporativa en un momento en el que hay disensión dentro de la cúpula del poder en Egipto por lo tanto es ese consejo supremo de las fuerzas armadas el que a partir de ese momento va a desarrollar una agenda política que lo que procura es básicamente seguir preservando sus privilegios ese es el objetivo fundamental pero no solo eso hay más objetivos ¿qué es Egipto visto desde fuera? cuando uno mira el mapa del mundo y observa dónde está Egipto y lo que representa la geografía política la geostrategia aplicada al caso de Egipto Egipto es solo tres cosas Egipto como he dicho es el líder del mundo árabe por lo tanto si conseguimos tener Egipto de nuestro lado él puede moderar mucho lo que hagan los regímenes árabes y nos interesa tenerlo de nuestro lado nos a nosotros a Occidente Egipto como acabo de decir hace un momento es el primer país árabe que firma la paz con Israel es decir 30 años después de la creación de Israel en el año 78 Egipto Egipto por fin reconoce la existencia del Estado de Israel en fronteras internacionales dentro de la zona eso tiene un coste brutal de hecho el presidente Sadat va a ser asesinado como traidor por haber firmado la paz con el enemigo sionista por parte de miembros de la yihad islámica en el año 81 y en tercer lugar Egipto es el país que controla el tráfico marítimo del canal de Suez y no podemos admitir no podemos quiere decir que no podemos de ningún modo no podemos admitir que el canal de Suez no esté en manos aliadas que haya alguien que pueda exponer problemas al tráfico marítimo de entrada y salida por el canal de Suez porque si el canal de Suez no está en manos aliadas cualquier superpetrolero que venga del Golfo Pérsico tiene que dar toda la vuelta a África y eso son tres semanas más de tres semanas de travesía en lugar de poder entrar inmediatamente por el Mar Rojo y ya están en el Mediterráneo luego es vital que Egipto esté en manos aliadas por esos tres motivos que he dicho para poder jugar a garantizar la estabilidad de Oriente Próximo una zona tan delicada desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional luego para intentar preservar ese statu quo los militares egipcios son nuestros interlocutores privilegiados y desde luego los principales para Estados Unidos o lo que es lo mismo les dejamos hacer en la medida en la que nos garanticen que ese statu quo se mantiene que además de eso ellos mantengan sus privilegios y puedan seguir sacando dinero para sus bolsillos bueno da igual es su problema antes también había otros corruptos que más da un corrupto que otro o que más da un aliado ineficiente u otro lo que a nosotros nos interesa no es si las mujeres egipcias llevan o no llevan hijab cubriendo su cabeza o si el islam tiene un poquito más de papel o un poquito menos de papel en el sistema educativo lo que desde la perspectiva de las relaciones internacionales interesa occidente es que se mantenga la paz con Israel porque si no eso cuestionaría la seguridad de un aliado principal como es Israel que el canal de Suez esté en manos aliadas y nada perturbe ese tráfico marítimo y que el líder del mundo árabe pueda seguir moderando lo que los regímenes árabes hagan a partir de ahora y en función de eso si hay que sacrificar algo como tantas veces hemos hecho ya pues sacrificaremos nuestros valores y nuestros principios que hablan de democracia y de derechos humanos y de que si las mujeres tienen que tener derechos en esas sociedades o no nunca nos ha interesado ese tema realmente una cosa es que lo manejemos en nuestro discurso pero lo que ha interesado occidente desde que tuvo que descolonizar ese mundo árabe ha sido la estabilidad por encima de todo es decir que nada perturbe la producción de petróleo y gas de esos países teniendo en cuenta que dos terceras partes del petróleo están ubicadas en Oriente Próximo y en Oriente Medio y que nada perturbe la producción de gas teniendo en cuenta que más del 50% del gas que hay en el mundo está en Oriente Próximo y en Oriente Medio y además que nada perturbe el tráfico marítimo o terrestre de ese petróleo y de ese gas hacia nuestros mercados a eso occidente llevamos subordinando nuestras relaciones con el mundo árabe desde hace seis o siete décadas nada nuevo por lo tanto que no hayamos visto tantas otras veces no podemos decir a veces me dicen cuando hablo de estos temas alguien me dice algunas veces no ya es que estábamos dormidos refiriéndose a nosotros a occidente y yo suelo responder ojalá estuviéramos dormidos porque si estuviéramos dormidos tendríamos una disculpa ah, es que yo no sabía que Mubarak era un dictador no me había dado cuenta ah, yo es que no sabía que Gaddafi estaba apoyando terrorismo en muchos lugares del planeta sí, claro que lo sabíamos o que las mujeres saudíes no tienen derechos ningunos claro que lo sabemos otra cosa es si eso nos interesa realmente o no y como digo una cosa es manejar valores y principios propios, decimos de sociedades desarrolladas y democráticas otra cosa es defender intereses cuando los valores y principios van alineados con los intereses ningún problema pero cuando no van alineados está claro que cogemos los valores y los principios y los metemos en el cajón y hablamos de lo que realmente hay que hablar que es de la defensa de intereses luego, mientras sigamos teniendo el mismo modelo energético la misma dependencia energética de esos territorios es bastante probable que sigamos jugando a la defensa de la estabilidad al mantenimiento del statu quo y que recordemos estabilidad y democracia no son sinónimos se puede mantener la estabilidad con un aliado que sea un dictador al margen de que allí dentro haya derechos por lo tanto no es que no es que Occidente no quiera la democracia en Egipto o en algún otro país árabe es que no es nuestro tema nuestro tema es la estabilidad de Egipto y si esa estabilidad puede estar garantizada por alguien que controla lo que allí ocurra y mantiene garantizados mis objetivos mis intereses míos de Occidente a nosotros nos vale aunque a lo mejor no le vale a los propios egipcios que para eso se han levantado por lo menos algunos de ellos luego nos movemos continuamente en esa dinámica en ese escenario en definitiva los militares han ido concentrando todo el poder se producen a continuación las elecciones de noviembre del año 2011 elecciones parlamentarias elecciones parlamentarias que se saldan con unos resultados que no pueden solamente se puede sorprender quien se quiera sorprender primero suponer que los 83 millones de egipcios quieren democracia es solo un suponer en el momento más intenso de la movilización contra Mubarak y esa plaza de Tajarir que nos decían que estaba llena de más de un millón de personas yo no soy un experto en el tema pero si he estado en alguna otra manifestación y en algún otro sitio y yo por Tajarir en el momento álgido de esa semana en la que cae Mubarak yo me podía mover por la plaza si ustedes han estado en alguna y habrán estado en una ocasión en otra sabrán lo que es poder moverse en el sitio donde nos estamos manifestando o que tengamos que estar apretados porque no cabemos y allí no cabía un millón de personas y si cabía no era pudiendo moverse por el medio lo que nos dicen fuentes más menos interesadas en el tema es que como máximo hubo 400.000 personas vale da igual 400.000 un millón es que son 83 millones y el resto del país lo que siguen buscando la mayoría de los egipcios es comer tres veces al día y seguridad y luego ya veremos si peleamos por democracia y otras cosas sigue siendo así en buena medida pero aunque aunque todos los egipcios quisieran democracia el hecho es que cuando se celebran las elecciones en noviembre en fin no les voy a sorprender con nada vamos a votar y resulta que pensemos en los jóvenes de la revolución del 25 de enero ¿cuántos diputados tienen esos jóvenes en el parlamento que sale de las elecciones? pues prácticamente irrelevante ni una docena pero es que no puede ser una sorpresa es que no los conoce nadie es decir si hacemos unas elecciones rápido la gente lo que va a hacer los votantes es votar a aquellos grupos que conoce organizados estructurados disciplinados que primero son conocidos ya por la población porque llevan haciendo trabajo durante décadas el islamismo radical como organizaciones sociales lleva haciendo trabajo en los barrios en favor de los más desfavorecidos de la sociedad egipcia en cambio los que quieren ahora un cambio en clave democrática no tienen experiencia en gestión de asuntos públicos porque el sistema nunca les ha dejado no tienen medios de organización de financiación ni para elaborar un programa ni para darse a conocer a los 83 millones de posibles de no todos votantes de egipcios luego no nos puede sorprender que cuando se celebran las elecciones el 45% de los votos se los llevan los hermanos musulmanes que llevan ahí desde el año 28 funcionando día a día aunque sea en una situación de ilegalidad y lo que sí que sorprende un poco más es que el 25% de los votos se los lleva el partido salafista al Nur al Nur la luz es un nuevo actor son salafistas los salafistas son problemáticos cuando hablamos de los hermanos musulmanes estamos hablando hoy por hoy si esos conceptos tienen sentido y si no ya le daremos vueltas en el coloquio serían islamistas moderados cuando hablamos de salafistas estamos hablando de un grupo que busca la aplicación literal del Corán y de la sharia en definitiva de la ley islámica en todos los órdenes de la vida quiero decir que si robas te corto la mano ¿por qué? porque lo pone aquí te voy a cortar la mano eso no lo dice un hermano musulmán pero si le dice un salafista esos obtienen un 25% de los votos y los demás pues ocupan posiciones absolutamente irrelevantes empezando por los cuanto si quieren verlo así podemos hacerlo cuanto más democracia cuanto más perfil democrático menos conocidos más nuevos menos organizados todavía porque no han tenido ni tiempo ni medios menos representación por lo tanto los militares empiezan a ver que el parlamento está en manos de 45% por un lado y 25% por otro 70% es voto islamista entre hermanos musulmanes y alnur pues quizá empecemos a tener un problema dicen los militares porque a lo mejor eso no lo podemos controlar bien luego cuando a continuación y voy terminando cuando a continuación se preparan las elecciones presidenciales junio del año 2012 junio de este año ya nos encontramos con que los militares el consejo supremo de las fuerzas armadas el día de las elecciones el día antes de las elecciones presidenciales otra vez un golpe de mano anula directamente la constitución vuelve a bloquear la asamblea y determina qué es lo que está buscando al concentrar otra vez todos los poderes tiene es una reacción que tiene como fundamento el evitar encontrarse en medio de un parlamento de mayoría islamista radical y una presidencia que también pueda ganar un islamista radical por lo tanto trata de evitarlo como sea en el camino ya ha ido manipulando las normas las reglas del juego para conseguir crearle problemas a cualquier candidato que no sea el suyo su candidato es Shafi un exgeneral que ha colaborado con Mubarak y ese es el candidato que llega al final a enfrentarse con Mohamed Morsi el de los hermanos musulmanes que es el que finalmente gana pero Morsi ni siquiera el candidato el candidato era Shater pero perturbando las reglas del juego consiguen los militares que Shater quede fuera de la carrera en el penúltimo momento con lo cual aparece Morsi el que actualmente conocemos que no estaba en principio pensado para ocupar ese puesto creyendo los militares que de ese modo una vez que eliminaban a Shater y colocaban a Morsi tendría más opciones para que la victoria finalmente fuera a su candidato el que venía del régimen que era un exgeneral recuerdan otro militar como presidente del país no les ha salido bien y ganan los hermanos musulmanes otra vez tampoco es ninguna sorpresa vuelvo a lo mismo es el grupo más organizado más disciplinado más situado a pie de calle para atender a la gente gente que no espera nada del régimen que no espera nada de Mubarak ni tampoco de los militares por lo tanto no nos puede sorprender que finalmente Morsi acabe ganando también las elecciones presidenciales claro daría eso a entender entonces que los militares han perdido no es así porque como he dicho el día antes han anulado los poderes ni la asamblea tiene poderes ni el presidente tiene poderes con lo cual tenemos un presidente desde junio hasta hoy que intenta es lo que estamos viendo con Morsi intenta buscar su sitio sin tener ningún poder real lo que estamos es en una competición en una negociación también para ver en qué queda este tema y si realmente el presidente acaba teniendo algún poder o no eso de dónde va a salir de la constitución es decir en todo este proceso último en este último año de lo que les he contado un proceso que está en marcha todavía sin rematar es la elaboración de una nueva constitución para elaborar esa constitución ya ha habido presiones por todos los lados que han derivado en que de los 100 miembros de esa asamblea constituyente hay un peso claro significativo hoy por hoy de individuos que parecen más próximos al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y por otro lado los hermanos musulmanes que a cualquier otra ascripción política que podamos pensar democracia incluida pues bien teóricamente esta semana tenía que haberse dado a conocer ya el borrador final de la constitución el tema de Gaza entiendo pero no lo sé con certeza ha bloqueado el asunto y seguramente se dará a conocer la semana que viene pero estamos al final del proceso es decir sabremos muy pronto de qué constitución estamos hablando mientras tanto podemos entender que entre los hermanos musulmanes y los militares está habiendo una negociación si la negociación sale bien para los dos el presidente puede tener algunos poderes si la negociación sale mal el presidente será una figura decorativa porque tendremos una constitución que en lugar de tener un sistema presidencialista tendrá un sistema parlamentario y el presidente se quedará para inaugurar ferias de libro pero no para tener poderes ejecutivos luego desde esa perspectiva estamos ahora y lo que yo diga no es más que una opinión el hecho es que estamos ahora en el punto de negociación entre islamistas radicales hermanos musulmanes y fuerzas armadas para repartirse el poder lo que podemos entender es que los militares no sé si les habré confundido con lo que he dicho por lo tanto lo matizo los militares no quieren gobernar los militares quieren reinar gobernar los asuntos diarios el día a día en todos los ámbitos es algo que no les interesa nunca les ha interesado lo que ellos quieren es desde detrás o desde encima véanlo como quieran poder controlar que esa gestión diaria no cuestiona sus privilegios los de los militares no cuestiona la paz con Israel porque los militares de esa paz obtienen una interlocución privilegiada con Estados Unidos y dinero directamente de Estados Unidos y que asegure a la comunidad internacional que el canal de Suez funciona sin problemas si eso es así a los militares les dará igual si en las escuelas se enseña más Corán o menos Corán ese no es el asunto que preocupe que le quite el sueño al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas luego podemos entender que esa negociación puede acabar funcionando puede acabar dando sus frutos en un reparto de poder que acomode a unos y a otros visto así ¿son los militares los más democráticos que hay en Egipto? parece que no ¿son los hermanos musulmales los promotores más sinceros de la democracia tal como la entendemos? parece que tampoco es en ese sentido en el que decía al principio que no es que no haya egipcios que quieran la democracia pero hay muchos otros actores tan poderosos como estos dos que acabo de citar que no parece que están deseando si esto lo pongo como un viaje de tren y hay 10 estaciones de acuerdo que no se va a quedar Egipto en la estación 0 en la que estaba pero tampoco va a llegar la estación 10 que es el destino final si nos quedamos en la 3 o en la 4 estaremos todos contentos ya es eso lo que podemos suponer porque además de esos actores internos voy otra vez hacia afuera y desde afuera ¿está Estados Unidos? ¿estamos los europeos en general empujando para que lleguen a la estación número 10 para que no se queden en la 3 o en la 4? no parece porque vuelvo a la misma idea de antes si lo que ha guiado nuestro comportamiento con el mundo árabo-musulmán y con Egipto en particular es la estabilidad es el mantenimiento del statu quo que nos ha garantizado estar siempre en el lado favorable del juego que nos ha garantizado unos privilegios enormes de los que nos hemos ido beneficiando a lo largo de décadas ¿qué deseo tenemos ahora mismo de complicar tanto el panorama que podamos llegar a que al final aparecen unos interlocutores que no quieren aceptar las reglas del juego que nosotros pusimos? ya no solamente que quieran poner el petróleo en vez de a 100 a 200 dólares con lo cual la posible recuperación de la crisis económica se hace mucho más difícil sino que ni siquiera quieran mantener la paz con Israel porque están sometidos a presiones internas también pensemos en lo de esta semana jamás no deja de ser el movimiento de resistencia islámica palestino no deja de ser la rama local de las hermandades musulmanas que tienen su origen histórico en Egipto por lo tanto ellos también tienen muchas presiones internas para intentar moverse a lo mejor en una dirección distinta que no es la que occidente le puede interesar luego si desde dentro hay actores tan poderosos como los hermanos musulmanes ya no digo los salafistas me quedo solamente con hermanos musulmanes y fuerzas armadas que no parecen deseosos de poner en cuestión el estatus quo que les permite a unos llegar a tocar poder por fin y a otros seguir manteniendo sus privilegios y si desde fuera la comunidad internacional occidental al menos hemos estado jugando un juego que nos ha funcionado sin necesidad de tener allí demócratas plenos convencidos para que arriesgarnos ahora a que pueda descarrilar el tren y no llegamos ni a la tercera estación ni a la décima ni a ninguna y salimos perdiendo cuando como he dicho al principio nuestra dependencia energética nos lleva a la conclusión de que nos resulta vital absolutamente vital contar con esas vías de tráfico abiertas y con la estabilidad de esos territorios para que los oleoductos los gasoductos y los yacimientos petrolíferos y gasísticos funcionen a pleno rendimiento todos los días nos vamos a arriesgar a que caigan en manos de otros o a que nos cambien las reglas de juego de como eso va a llegar a nuestros mercados es en eso en lo que estamos metidos luego desde esa perspectiva como digo se puede entender mejor el por qué he arrancado diciendo que para mí lo de primavera árabe es una expresión que me queda fuera de sitio que no acabo puedo entenderla como como atracción mediática para llevarnos a leer esas páginas o atender esas noticias pero no veo que haya florecido gran cosa 4 de 22 y que en el caso de Egipto podemos entender también que sin que hayamos llegado al final del proceso el proceso sigue en marcha como digo y ahora tengan en cuenta que una vez que salga la constitución sea la que sea teóricamente luego tiene que haber un referéndum popular y si el referéndum convalida la constitución luego vuelve a haber elecciones presidenciales y vuelve a haber elecciones legislativas quiere decir inmediatamente o sea el año que viene quiere decir más oportunidades para que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas siga moviendo sus piezas si ve que algo no le encaja completamente es obvio que esto no son matemáticas y por lo tanto nadie tiene el control de todas las variables del juego y se le puede venir abajo todo el castillo de Naipes pero también es obvio que unos tienen más cartas en este juego que otros más y mejores cartas luego desde ese punto de vista creo que no es para estar excesivamente entusiasmados con lo que ha ocurrido en Egipto y con lo que puede ocurrir a partir de ese punto hay una cuestión que tiene que ver añadida a esta obviamente de forma muy directa que tiene que ver también con la implicación de Egipto en lo que ha ocurrido en esta última semana en Gaza pero si quieren dejamos eso puesto que de algún modo se sale digamos del cuerpo de lo que yo quería exponerles lo dejamos ahora para el día o para el debate si ustedes quieren entrar en ese tema o en cualquier otro de los que yo he planteado o en cualquiera que yo no haya planteado y que entiendan que está relacionado con esta cuestión por lo tanto desde ese punto de vista lo dejaría aquí y quedo a la espera de sus comentarios o preguntas gracias hola buenos días Jesús gracias por la conversación se podría simplificar mucho diciendo si el nuevo presidente manda es un dictador y si no es un dictador no manda con lo que respecto a lo que has comentado se me hace difícil imaginar que Morsi que Mohamed Morsi vaya realmente a mandar de hecho no manda ni siquiera dentro de su partido es decir hoy Shatter el que iba a ser el candidato presidencial es el que incluso en esta última semana en lo que se ha movido Egipto en relación con lo que ha pasado en Gaza ha sido Shatter el que ha intentado marcar el ritmo y hasta donde conocemos parece que lo ha conseguido luego sigue siendo la figura fuerte es un multimillonario perfil islamista candidato presidencial como digo y hombre fuerte del partido por lo tanto no parece que Morsi tenga mucho mucho recorrido recordemos que en el 2013 si se mantiene el guión habrá nuevas elecciones presidenciales y puede ocurrir que Morsi desaparezca y entre en juego Shatter otra vez como en principio parecía normal entender a partir de ahí parece necesario que haya realmente un una figura fuerte que sea capaz de romper con ese dominio de los militares y evidentemente a partir de ahí nace la tentación o sea ya que me he llevado por delante de los militares me llevo por delante cualquier otra cosa luego la tentación si lo consigue la tentación de ahí a volver al caudillismo y al autoritarismo es inmediata si a eso se le añade que los hermanos musulmanes que tienen muchas tensiones internas no tienen todavía claro es que no conocemos realmente cuál es su funcionamiento político porque no se les ha dado oportunidad para desarrollarlo en esas tensiones internas hay ramas que lo que piden es es una palabra pero esa palabra tiene una importancia brutal es un artículo y si ponemos artículo determinado o artículo indeterminado sale una película distinta si la sharia es una fuente de legislación o si la sharia es la fuente de legislación dentro de los hermanos musulmanes eso es un debate si mañana están en condiciones los hermanos de establecer las reglas van a poner una o van a ponerla como ponganla pues se acrecientan las opciones que usted estaba planteando de dominio caudillista una vez más en la senda en la que los hermanos podrían entender este tema pero ahí nos tenemos que quedar es decir hoy desde luego mi sensación sigue siendo que los hermanos musulmanes están lejos de ser el poder en Egipto porque para eso tienen que convencer primero a las fuerzas armadas de que no van a ir contra sus privilegios y al mismo tiempo no lo olvidemos tienen que transmitir a Obama y compañía que son socios fiables y socios fiables para nosotros son lo que he dicho no me vas a tocar Canal de Suez y no me vas a tocar la paz con Israel Morsi está en esa línea y dentro de la difícil situación en la que se mueve el presidente Morsi ha tenido gestos que no dejan de sorprender ha viajado a Irán primer presidente egipcio que lo hace en décadas ha propuesto que para la solución de Siria Turquía Irán Siria y Arabia Saudí propongan una solución al problema es decir ha intentado está buscando su agenda está buscando su hueco y ha intentado cosas yo diría cositas porque detrás no tiene ningún poder real y por lo tanto es más es una inversión más de imagen que un ejercicio del poder real que no tiene a partir de ahí yo diría hasta que no tengamos constitución difícil ir más allá pero que esa tentación está ahí como usted dice casi parece que y así lo ha querido plantear casi parece obligado es decir si es débil no se impondrá a los militares si es fuerte una vez que se ha impuesto a los militares ya se impone a cualquier otro autor político y ese es el peligro es uno de los riesgos se ha hecho al señalar que el movimiento espontáneo de la revolución de Egipto tiene por así decir el apoyo más o menos explícito de los hermanos musulmanes que lógicamente tenían que ganar y la vía libre de los militares que podían jugar a dos bazas por así decir pero nos hemos olvidado un poco de lo que había detrás de democrático en el movimiento a mí me gustaría saber qué consistencia tiene desde el punto de vista democrático lo que se movió allí es decir hay pensamiento hay liderazgo hay grupos todavía no han tenido oportunidad en estas primeras elecciones pueden tener algún futuro eso es un aspecto que me gustaría saber y otro aunque algo ya apuntado al decirnos que para el líder de los musulmanes en este momento de los hermanos musulmanes la paz con Israel no está en cuestión sin embargo sí me gustaría saber qué capacidad turbadora de esa estabilidad que buscan tanto militares como hermanos musulmanes puede tener lo que ocurre en Palestina gracias en la primera cuestión hay un elemento que no he ni siquiera mencionado y que me viene bien ahora por lo menos para no dejarlo olvidado recordemos que dentro de Egipto hay también fracturas internas y diferentes movimientos en la medida en la que tenemos al menos un 10% de egipcios que son coptos y que eso también nos introduce otro actor que se siente discriminado ha habido ataques en clave podemos decir religiosa que busca que esa comunidad copta reaccione incluso de manera violenta para los que juegan al cuanto peor mejor ha interesado en algunos momentos excitar matando o atacando iglesias de los coptos a esa comunidad en cualquier caso en esa diversidad de actores lo único que se me ocurriría mencionar como sustrato democrático sería el movimiento Kifaya Kifaya es basta ya por lo tanto lo inventaron antes que nosotros lo del basta ya arranca ya de las elecciones del 2005 en Egipto y por lo tanto ahí estamos hablando pero siempre es lo mismo estamos hablando de élites occidentalizadas que desde dentro del país entendían ya claramente que ese régimen no daba oportunidades ni para ellos ni para el futuro del conjunto de la población y que ya se manifestaban que ya estaban articulando pensamiento político pero que no habían llegado y es uno de los problemas que tiene el mundo árabe musulmán en general cuando hablamos de sociedades cerradas estamos hablando de entornos en los cuales el sistema el régimen se encarga de laminar cualquier disidencia laminar quiere decir o te machaco la cabeza físicamente matar a disidentes o te meto en la cárcel Ben Ali tenía más de 2.000 prisioneros políticos todavía en su cárcel y la Unión Europea le dio un premio de derechos humanos pero somos así y o como tercera opción exiliado fuera del país exiliado quiere decir que ni siquiera te conocen en tu país es decir uno de los problemas que estamos viendo hoy en Siria por ejemplo con el Consejo Nacional Sirio es que sus dirigentes son exiliados y hace 30 años que no pisan Siria con lo cual por muy democráticos que pudieran ser que no parece que lo sean no son conocidos por la población luego si la población le dicen pudiera expresarse libremente no votan por ellos sencillamente porque no los conocen luego hay una desconexión muy obvia de esas élites occidentalizadas por bautizarlas de ese modo y la gente de a pie y eso en Egipto sigue siendo una debilidad extrema luego es muy muy complicado y ahí no tengo respuesta tampoco ¿qué hacemos? ¿no montamos elecciones? para mí las elecciones son el final de un proceso de democratización para la agenda política dominante hoy en el mundo las elecciones son el primer paso de un proceso de democratización pues vamos mal porque si yo de repente hoy echo al dictador abajo y monto unas elecciones y no ha habido recorrido de otros actores de disidencia porque esa disidencia la ha eliminado la ha masacrado el régimen ¿de dónde encontramos los nuevos interlocutores los nuevos líderes el nuevo pensamiento? no lo tenemos y ese es uno de los problemas fundamentales que ha tenido Egipto en la medida en la que se ha empujado y los militares también lo han hecho para que hubiera elecciones pronto ya sabíamos que iban a ganar estos no porque no existan los otros sino porque no han tenido canales para vehicular su pensamiento y hacerlo conocido por el conjunto de la población luego ahí nos seguimos moviendo nota a mí me pasmaba en muchos casos el nivel de matización en el diálogo que yo podía tener con un secretario general de un partido que ya ni recuerdo el nombre bien o con una asociación de mujeres muy activas en el Cairo por ejemplo bien pero las conocían se conocían entre ellos y las conocía yo que estaba hablando en ese momento con ellas o con él no más no para el conjunto de la población en el segundo caso cuando hacemos referencia a Egipto y la relación con Gaza etcétera ha habido cositas también por ejemplo en abril de este año en abril de este año Egipto denuncia el contrato de gas con Israel el 40% de todo el gas que compra Israel venía de Egipto con un gasoducto que en este último año y medio ha sido saboteado por lo menos 16 veces y desde abril ya no hay gas egipcio que esté entrando en Israel parecía que eso era un elemento de presión primera lectura cuando uno puede seguir leyendo y enterarnos de más cosas nos enteramos de que el mes que viene en diciembre el campo gasístico de Tamar en las aguas delante de Gaza ya empieza a entrar en producción con lo cual Israel inmediatamente va a poder vivir sin depender de Egipto en gas es más se prevé que dentro de 10 años Israel estará vendiéndole gas a Egipto es decir ahora estamos hablando de que se han descubierto unos campos submarinos delante de las entre Chipre y entre Chipre e Israel se han descubierto varios campos petrolíferos y sobre todo gasísticos impresionantes en cuanto a su volumen le diatán se llama uno y el otro se llama Tamar que pueden convertir a Israel en 10 años en un exportador de petróleo y de gas lo cual cambia drásticamente la ecuación también en ese sentido en definitiva esto que parecía una palanca de Egipto para recomponer las relaciones con Israel no le va a servir para nada y mientras tanto lo que vemos es que Hamas está reorientando su estrategia de haber sido un peón de Irán y sin haber dejado de ser un cliente de Irán hacia los hermanos musulmanes es decir de forma muy clara Hamas políticamente ha girado tomando como modelo lo que los hermanos musulmanes están haciendo en Egipto para ver si ellos pueden hacer algo parecido en el territorio palestino como mínimo en Gaza veremos a dónde lleva eso lo que hemos visto es que ha habido una negociación clara en la que ha intervenido Egipto en esta última semana porque claro entendamos cuál es el escenario si yo gobierno egipcio no me implico hoy para garantizarle a Israel que en la frontera entre Egipto y Gaza por los túneles no van a entrar cosas que no deban entrar o tengo que asumir yo Egipto que los soldados israelíes van a entrar en mi territorio para garantizarlo ellos o lo hago yo o lo hacen ellos imagínense la imagen de fuerzas armadas israelíes entrando en territorio de la península de Sinaí en Egipto y que el gobierno egipcio se lo coma se lo aguante sin reaccionar violentamente porque si reacciona violentamente Estados Unidos obviamente va a entrar en juego por lo tanto el margen de maniobra de Egipto ahora mismo era mínimo por no decir nulo y ha jugado por lo menos ha jugado el papel clásico de mediador es decir durante esta última semana lo que hemos visto es como líderes de Hamas y líderes de la yihad islámica han ido al Cairo el Cairo ha asumido lo que ellos querían y a continuación los negociadores israelíes han ido al Cairo y los egipcios le han contado a los israelíes lo que Hamas y la yihad islámica quería en eso sorprende también fíjense a quien ha visitado Hillary Clinton Hillary Clinton llega y visita Netanyahu obvio y va a visitar luego a Morsi obvio con quien se entrevista de los palestinos porque se supone que iba a mediar con Mahmoud Abbas quien es Mahmoud Abbas es el presidente de la autoridad palestina que está en Cisjordania que no pinta nada en Gaza es Mahmoud Abbas un representante de Hamas acaso un negociador de Hamas luego como sabe Estados Unidos lo que Hamas quiere o no quiere a través de Egipto luego en ese sentido Egipto ha potenciado coyunturalmente otra vez su imagen de mediador porque no hay otro evidentemente para que Hamas que está calificado como grupo terrorista no puede entrevistarse un representante israelí o estadounidense con alguien a quien llama terrorista luego eso todavía le da cancha a Egipto para seguir en este juego pero sin que sepamos realmente en que puede acabar la historia hoy por hoy en fin en relación con el con el tema de Gaza para mí en ese hoy publicaba un publicado hoy un pequeño artículo en el en el país sobre el asunto si tengo que sintetizar todo lo que ha ocurrido en una sola cosa la cosa es que Hamas y la yihad islámica desde hace unos meses cuentan con un cohete iraní el YAR 5 que tiene 80 kilómetros de alcance el cohete iraní que ahora mismo tiene Hamas y la yihad que ha conseguido entrar en la franja lo han metido a través de los túneles y del mar en la franja si tiene 80 kilómetros quiere decir que Tel Aviv Jerusalén eso es decir eso es hablar de gente que puede morir y Dimona Dimona es la central nuclear israelí es el centro de producción de energía nuclear y de las armas del arsenal nuclear que tiene Israel está bajo el alcance de un cohete que tiene Hamas y la yihad eso es una amenaza insoportable para Israel y como es insoportable se pone en marcha una campaña militar para destruir todo su arsenal fíjense a mí me sorprende que los medios de comunicación española no dijeron nada el pasado 24 de octubre ni lo dijeron al no decirlo ya no podían hacer nada más ni lo conectaron con este tema el 24 de octubre pasado cazas de combate israelíes se dan una vueltecita por Jartún Sudán y machacan una instalación que se llama Yarmouk que está en la capital la machacan ¿qué hacen cazas de combate israelíes en Sudán ahora mismo? destruir una instalación sudanesa donde estaban los cohetes iraníes YAR 5 que iban a través de la península de Sinaí a entrar por los túneles hacia Gaza Israel está por lo tanto desde ese momento intentando destruir una amenaza que le resulte insoportable a continuación mata a Yabari Yabari es el jefe militar de las brigadas de Hamas que es el que ha controlado todo el proceso para dotarse de esos cohetes y lo eliminan están intentando eliminar la capacidad de amenaza que tiene Hamas desde ahora sobre ciudades como Tel Aviv y como Jerusalén y como Dimona ¿se termina con eso con una operación de ataque aéreo? No Por lo tanto lo que hemos vivido esta semana son han hecho más de 2.000 salidas aéreas los cazas de combate israelíes más la artillería israelí más los buques de guerra israelí desde las aguas de la franja de Gaza han estado machacando varios centenares de objetivos dentro de Gaza intentando eliminar esos cohetes tengan en cuenta que estoy hablando no estoy hablando de un cohetito estoy hablando de seis metros y pico de cohete ¿de acuerdo? Por lo tanto cuando ese cohete va a ser disparado se ve se detecta si yo tengo espías tengo aviones no tripulados tengo colaboracionistas tengo de todo por lo tanto el objetivo fundamental de lo que ha ocurrido esta semana es eliminar la capacidad de cohetes iraníes que tiene Hamas y la yihad islámica hoy en Gaza si eso no se mi visión si eso como sabemos por temas militares no se consigue destruir desde el aire hay que entrar hay que pisar y pisar significa incursión ofensiva terrestre pero claro la ofensiva terrestre ha quedado en principio anulada ayer por la tregua tiene Egipto que es el que ha funcionado como mediador tiene Egipto capacidad para garantizarle a Israel que ya se encarga Egipto de controlar a Hamas para que no utilice esos cohetes se va a fiar Israel de que los hermanos musulmanes que son los padres políticos de Hamas va a controlar va a tener ganas de controlar y va a ser capaz de controlar lo que Hamas haga en cualquier momento a partir de ahora con el aval de Estados Unidos o se va a quedar con la mosca detrás de la oreja y por lo tanto dentro de dos días habrá una nueva ofensiva militar tengan en cuenta que ahora mismo Israel está ya en campaña electoral porque el 22 de enero son las elecciones luego o la ofensiva terrestre empezaba ya ayer o antes de ayer o ya no hay más o había que modificar el calendario electoral no se puede hacer una campaña electoral en mitad de una guerra no vaya a ser que te mueran unos cuantos soldados y eso a ti que querías utilizar esa guerrita para potenciar tus opciones electorales se te vuelva todo en contra luego no puedes juntar las dos cosas y de repente por lo que han optado es tregua temporal ya hemos machacado bastantes cohetes y a ver ahora mismo con la mediación egipcia y la implicación estadounidense hasta qué punto podemos asegurarnos de que allí no ha quedado ningún cohete y si nos enteramos de que han quedado pasado mañana volvemos al tema por lo tanto lo que estoy con esto de algún modo vislumbrando es que obviamente como bien sabemos por otro lado la violencia no ha terminado va a seguir evidentemente en fin no es un panorama muy optimista al que les estoy pintando pero el análisis es lo que me da de sí les puedo asegurar que las ganas que más tengo cuando hablo de estas cuestiones es de equivocarme completamente y que mañana firmen la paz y que coman perdices y que vivan felices simplemente ya sé que estoy maleado llevo 20 y pico años analizando el conflicto de la vizraelí llevamos más de 70 planes de paz y todos han fracasado mañana habrá un plan de paz que será magnífico y yo seguiré diciendo que no vale para nada y me equivocaré yo pero me da igual o sea que todo el problema sea que yo me equivoque cuando hablo de estos temas por favor a mí me queda una pequeña duda cuando hablaba de Morsi cuando hablaba del gobierno egipto en esta exposición tan militar que ha hecho los militares egipcios debo entender que cuando hablaba de Egipto hablaba de el gobierno civil y los militares se entiende que en este caso según entendemos de esta semana quien ha estado implicado como individuo mediando es Shejarat Shejarat es el jefe de los servicios de inteligencia egipcios que sustituye a Omar Suleyman que era el anterior vicepresidente con Mubarak por lo tanto un peso pesado militar luego ha actuado obviamente implicando a los hermanos musulmanes también por la afinidad ideológica y política con Hamas luego en este caso ha funcionado militares y hermanos musulmanes han querido jugar el mismo papel también para transmitir a Israel y a la comunidad internacional esto lo mantenemos igual esto no va a cambiar lo de Israel lo de que no se altere la estabilidad en la región eso es el mensaje que han querido enviar otra cosa es si eso va a durar o no va a durar y en buena medida eso nos vuelve a llevar a cuestiones de orden interno es decir que va a pasar con la constitución y si lo que derive de ahí va a llevar a una ruptura entre hermanos musulmanes y militares y por lo tanto se termina esta colaboración puntual o no o va a seguir y quería preguntar ¿qué piensas la posibilidad de Gaza en unirse políticamente con Egipto? La Franja de Gaza es un territorio que hasta el año 67 del pasado siglo ya fue administrado por Egipto es decir hasta que empezamos a llamarles como le llamamos ahora territorios ocupados palestinos es decir el resultado de la guerra del 67 de la guerra de los seis días de la tercera guerra arabisraelí hasta ese momento Gaza era administrada pero no era parte de Egipto y Cisjordania era administrada pero no era parte de Jordania administración solamente cuando hoy se habla de la posibilidad de que algún día esto se resuelva con la creación de dos estados Israel por un lado y palestina por otro lo que dicen los palestinos lo que como mínimo dicen los palestinos hay algunos que lo que dicen es fuera Israel y toda palestina para nosotros los que apuestan ya por los dos estados lo mínimo que dicen es dejadnos ser un estado hoy y mañana si queremos decidir nosotros que nos juntamos con Jordania o que nos juntamos con Egipto o con quien sea que sea una decisión nuestra no impuesta por la comunidad internacional o por Israel ya desde el arranque llevamos seis llevamos seis guerras y dos intifadas contra el ocupante desde el año 48 cuando se crea el estado de Israel para tener un estado déjame tener un estado y luego ya decidiremos lo que hacemos luego desde ese punto de vista la posibilidad ni Egipto quiere tomar Gaza ni militar ni política ni económicamente ni los palestinos quieren que la salida de esta historia sea pasar a depender de Egipto por un lado o de Jordania por el otro sino de crear su estado teniendo en cuenta que después de esas seis guerras y después de esas dos intifadas si mañana que no va a ocurrir si mañana se resolviera el conflicto y hubiera dos estados el estado palestino sería mucho menor de lo que ya la ONU le daba a los palestinos en el año 47 con el plan de partición que determinó la creación de dos estados los israelíes tomaron su parte los palestinos no tomaron la suya porque entendían que toda palestina era suya eso fue lo que derivó el 14 de mayo del año 48 en que los líderes del movimiento sionista declararon el estado de Israel en la parte que le daba la ONU y el día 15 de mayo del año 48 empezó la primera guerra árabe-israelí porque los ejércitos árabes se implicaron en esa acción armada para darle la vuelta a un plan que ellos no aceptaban ni ellos los árabes ni los palestinos tampoco y desde entonces hasta hoy Israel ha ido ocupando territorio por la fuerza violando obviamente la ley internacional que implica impide la conquista por la fuerza de territorios da igual tiene una fuerza muy muy superior como se ha demostrado en las seis guerras a todos los ejércitos árabes y además tiene el aval de Estados Unidos para poder dicho muy llanamente para poder hacer lo que le dé la gana porque para eso tiene el aval y el apoyo de Estados Unidos todo eso determina que hoy Gaza cuando decimos que Gaza es la mayor prisión del planeta no estamos haciendo metáforas estamos hablando de que en 400 kilómetros cuadrados 40 por 10 en 400 kilómetros cuadrados vive hoy 1,7 millones de personas si ustedes dividen eso da unos 3.500 habitantes por kilómetro cuadrado en España tenemos una densidad de población de unos 80 habitantes por kilómetro cuadrado aunque en algunas ciudades somos unos cuantos más si se van ustedes a la capital de Gaza en fin una cosa es leerlo otra cosa es cuando tienes la oportunidad de estar allí pisando el terreno la capital de Gaza son 12.000 habitantes por kilómetro cuadrado obviamente no es el kilómetro cuadrado de ahí de la concha es el kilómetro cuadrado de sin aceras sin alumbrado sin transporte público sin recogida de basuras sin saneamiento de aguas residuales ni nada parecido es en ese contexto en el que tenemos que entender lo que significa asedio por tierra mar y aire por parte de Israel desde hace desde mucho más atrás pero desde julio del año 2007 que es cuando jamás toma Gaza como respuesta a la no aceptación de su victoria electoral nos encontramos hablamos con que Israel mantiene asediada permanentemente a ese 1,7 millones de personas que no tienen salida al mundo por el mar las aguas por cuestiones de seguridad las controla Israel no tienen salida al mundo por el aire por razones de seguridad el control aéreo es de Israel no tienen salida al mundo por tierra los pasos para Egipto o para el propio Israel los controla Israel y Israel determina cuando cierra y cuando abre esos pasos los dirigentes israelíes hay tipos muy chocantes en la escena política israelí Abidor Lieberman es el ministro de exteriores hoy del gabinete Lieberman ha dicho por lo tanto no hace falta leer entre líneas que no quieren matar de hambre a los gazatíes a la gente que vive en Gaza quieren mantenerlos en dieta estricta eso significa añado un apunte personal si quieren soy miembro del comité español de la agencia de las naciones unidas para los refugiados palestinos de la UNRUA los cálculos de la agencia de las naciones unidas determinan que como mínimo hace falta que cada día entren 500 camiones cargados de comidas de diferentes tipos para mantener vivos a esos 1,7 millones de personas en estos últimos tres años la media de entrada diaria está en 100 camiones al día 100 camiones al día que la manera en la que esto se traduce es ustedes hoy tienen son parte de la agencia entonces bueno hoy vamos a montar en los camiones hoy montamos garbanzos y los llevamos a la franja y cuando llegan a la puerta de la franja el militar israelí de turno dice hoy no pasan garbanzos hoy toca guisantes si hubieran traído ustedes guisantes total que no te vale para nada el camión te vuelves y dices bueno pues ahora mañana lo cargamos de guisantes hoy no toca guisantes hoy toca arroz con lo cual estás jugando a la lotería a que el ocupante que por derecho internacional humanitario tiene obligaciones con respecto al bienestar y a la seguridad de la población ocupada juega a mantenerlos a dieta estricta cuando la cosa está a punto de explotar dejan pasar 500 camiones y después vuelven a cerrar y vuelven a cerrar quiere decir que no hay combustible ni para los grupos electrógenos sea para un hospital para una escuela o para una casa o que no hay comida o que no hay una de las cosas no se puede meter papel una de las de las líneas de trabajo de la agencia de las Naciones Unidas es que los textos escolares se fabriquen dentro de la franja para generar actividad económica no se puede meter papel no vaya si cagas un cohete con papel por lo tanto no se puede meter papel ¿por qué? porque lo dice el ocupante ya está no se puede meter cemento con lo cual no puedes reconstruir las casas que te han destruido el día anterior ¿por qué? porque lo dice el ocupante bueno pues a eso me refiero cuando hablo de Gaza como la mayor prisión del planeta en definitiva que no es ningún regalo para Egipto y por lo tanto Egipto tampoco lo quiere asumir porque tendría que responsabilizarse del tema y tampoco lo quieren los palestinos porque lo que quieren es tener un estado algo que pueda parecer un estado que no lo va a ser pero que es lo que ellos quieren Hola y siendo así como actúa siempre Israel que parece que bueno siempre con las cosas que hace parece que queda con absoluta impunidad ante los ojos de la comunidad internacional y bueno la alianza de Estados Unidos y me imagino que la indiferencia o bueno el cambio de relaciones que tuvo Rusia también bueno después de de lo que pasó bueno antes pues en las guerras les apoyó pero siendo así está claramente todo el rato machacando como todavía o sea porque yo creo que podría haber machacado ya lo que es lo que queda Gaza y Cisjordania ¿no? si hubiesen querido y por qué no lo ha hecho cuando siempre queda impune ha hecho barbaridades y pues también la comunidad internacional podría incluso haber aceptado estas posibilidades es triste decirlo pero la verdad es que así es no sé que Israel tiene mucho margen de maniobra ni ninguna duda tanto por sus propias fuerzas que las tiene como por la complicidad de muchos otros actores empezando lo digo para no dejarlo fuera empezando por la complicidad de los propios árabes o sea algo que está constantemente en el discurso es la defensa de la causa palestina en boca de cualquier dirigente árabe con amigos así no hace falta tener enemigos pensad que cada vez que Osama Bin Laden o que Saddam Hussein decían que hacían algo en defensa de la causa palestina lo que eso provocaba que obviamente era negativo por lo tanto con aliados de ese tipo no te hace falta tener enemigos los países árabes recordad es que cuando hablamos de países árabes estamos hablando de una tal Arabia Saudí que tiene el 25% de las reservas mundiales de petróleo que nada nada en dinero nada sobreabundante para los 7.000 príncipes y princesas de la Casa Real donde está el apoyo de los saudíes a los palestinos en ningún sitio más allá del bla 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 por lo tanto no pensemos que son solamente los del otro lado los árabes se caracterizan en general porque su apoyo a la causa palestina es solamente un discurso no una realidad luego también hay que contar con eso para facilitarle más las cosas a Israel y en lo otro entenderás que no es lo mismo someter a dieta estricta a 1,7 millones de personas y que por lo tanto acaben entendiendo que allí no pintan nada y que se marchen que matarlos por lo tanto en lo que Israel está es en una estrategia de hechos consumados que generen unas condiciones de vida insoportables para todos aquellos que no acepten su dominio su dictado lo que les interesa es la tierra no la gente que hay allí lo que Israel busca es el dominio de Palestina pero no con los palestinos dentro entre otras cosas porque las mujeres palestinas están pariendo más hijos que las mujeres judías israelíes y por lo tanto si el sueño sionista es la creación de un estado para los judíos dispersos por el mundo a lo largo de siglos imagínate lo que supone que de repente creas un estado único y tú que eres judío eres minoría dentro de tu propio estado se te viene abajo todo el montaje por lo tanto una cosa es que quieran controlar Gaza y Cisjordania otra cosa es que quieran meter dentro de casa porque si no ya lo habrían hecho recordad estamos hablando de territorios ocupados palestinos no territorios anexionados y que hoy sean parte del territorio israelí porque en esas condiciones serían minoría dentro de su propio estado luego lo que están buscando es una estrategia de hechos consumados en los que les basta entre asesinatos selectivos castigos colectivos cierres de los cierres de los territorios construcción del muro de separación asedio a Gaza que acaben convenciéndose de que allí no pintan nada y que se marchen ¿a dónde se pueden marchar entre otros sitios? tengamos en cuenta que Jordania que es otro país muy muy artificial inventado por los británicos ya más del 60% de la población jordana es palestina que se marchen unos cuantos más allí que le cambien el nombre y ya tienen palestina como estado por lo tanto de ese tipo de cosas estamos hablando cuando analizamos lo que israel está llevando a cabo a eso se le añade como decía el aval estratégico que le da a estados unidos por lo menos desde el año 60 ya con Eisenhower y que se mantiene hasta hoy gobierne un demócrata o un republicano en Washington o gobierne quien gobierne en Tel Aviv luego eso hay que tenerlo en cuenta también lo que conviene en cualquier caso lo digo porque quizá en función de cómo está yendo la sesión podría dar una imagen equivocada lo que hay que considerar también es que dicho lo dicho hasta ahora no caigamos en el error de pensar que los palestinos en grupos como Hamas o la yihad islámica o compañía son ángeles de Dios y que los israelíes son demonios del infierno ¿de acuerdo? o sea en lo que va de año en lo que va de este año desde la franja de Gaza se han lanzado más de 800 cohetes contra el territorio israelí es decir estamos aquí ahora mismo y de repente nos queda un cohete encima y así 800 veces a lo largo de lo que llevamos de año por lo tanto no es que del otro lado no haya quienes apuesten por el cuanto peor mejor no es que por el lado palestino no haya enemigos de la paz no es que algunos no entiendan que la violencia es la única manera de cambiar las tendencias que acabo de plantear claro que los hay y que por lo tanto lo que me toca a mí por lo menos sentado aquí es explicar no justificar o sea no estoy justificando estoy intentando explicar las motivaciones de cada uno y lo que trata cada uno de hacer para conseguir su objetivo pero que los palestinos tampoco son insisto ángeles de Dios que todo lo que hacen es bueno y pobrecitos ellos hay de todo evidentemente y un desequilibrio de fuerzas tan enorme lleva a que en algunos casos y en fin tenemos tantos ejemplos en la historia que este solo es uno más alguien considere que la violencia es la única forma de defender sus objetivos porque no le han dejado ninguna otra ninguna otra vía y que por lo tanto eso lleva a algunos a justificar esa violencia bueno pues ahí se puede colocar cada uno con su propia mentalidad o con su propia ideología evidentemente posiciones hay todas las que se quieran ¿la necesidad de un hito o los túneles que pasan por lo que tiene la palestina? estamos hablando de una franja de una línea de 10 kilómetros no creo que haya ningún sitio en el mundo que tenga tantos ojos mirando lo que allí ocurre pero no son precisamente los egipcios los que más pueden hacer porque en función del acuerdo entre Egipto e Israel el acuerdo de paz del año 78 la península de Sinaí es una zona desmilitarizada en la cual los egipcios aunque quisieran no pueden desplegar tropas allí más que las que están estipuladas en ese acuerdo de hecho en este último año y medio Israel ha permitido a Egipto desplegar algunos soldados más algunos un par de helicópteros para mirar desde el aire 500 soldados más ¿de acuerdo? pero no mucho más el Sinaí suena un poco como el Far West de las películas que algunos veíamos de pequeños es decir para los egipcios el Sinaí es el territorio a conquistar y a desarrollar y ha habido planes de todos los colores y ninguno se ha llevado a la práctica con lo cual el Sinaí es una zona absolutamente subdesarrollada donde se mueven algunos grupos que viven directamente del contrabando tuarex beduinos y ahí se han ido infiltrando también grupos yihadistas asociados más o menos con Al Qaeda todo ello contando con esa desmilitarización que les permitía más o menos moverse con cierta tranquilidad y sabiendo que había un había un mirar al otro lado a ese contrabando que se viene haciendo desde hace décadas bueno pues igual que metes un motor para una moto metes un componente de un cohete luego esos túneles obviamente han sido consentidos y en lo que está ahora mismo Israel es en construir un muro no solamente hacia arriba sino que lo que está haciendo es cavar zanjas de unos 20 metros de profundidad para llenarlas de hormigón en esos 10 kilómetros los túneles que estén hasta esa altura se quedan cortados los que haya más abajo seguirán funcionando pues ya veremos finalmente en que acaba esta película pues que tendremos que cavar a 50 metros pues alguno pensará que bien pues cavaremos a 50 metros pero es bastante probable que eso siga adelante lo que tenemos que verlo es también por otro lado Egipto ha colaborado con Israel en intentar controlar algo que daña a los palestinos luego Egipto el de Mubarak y Egipto el de hoy para mantenerse fieles al tratado con Israel en general ha intentado y como está planteado en la pregunta no ha conseguido no ha querido tampoco en realidad pero tiene que jugar de forma más o menos ambigua a esta historia ha colaborado con Israel en ponerle las cosas difíciles a jamás ¿por qué no lo pensamos de esa manera? ¿y si Egipto abre el paso con Gaza y deja que salgan todos los palestinos de allí? ¿no he dicho antes que están en una prisión? ¿por qué Egipto no los deja salir de allí hacia su territorio? pero inmediatamente podemos pensar ¿quiere Egipto el de Mubarak desde luego no? ¿quiere Egipto que jamás le salga bien esta película y que por lo tanto los salafistas egipcios vean un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y lo hagan también dentro de Egipto? pues no conclusión colaboran con Israel de aquella manera pero colaboran con Israel ¿cómo consideras la intervención de Qatar en el escenario palestino? es un electrón libre que nos tiene a todos entre entre inquietos e interesados y estos que pintan aquí o sea Qatar estábamos acostumbrados hasta ahora que tenía algo que ver con el Barcelona y alguna cosa más pero no jugaba este juego y sin embargo de repente ahora Qatar hace tres semanas dos dos o tres semanas por primera vez desde que jamás controla la franja de Gaza se ha producido la visita de un jefe de estado a la franja nunca había entrado ninguno ¿quién? el emir de Qatar emir de Qatar que llega con las manos llenas de dinero obviamente y habla con jamás y que ofrece mediación también la misma mediación recordemos que en estos últimos dos años Qatar ha estado armando a los rebeldes libios Qatar está armando a los rebeldes sirios y ahora Qatar está también jugando aquí en la franja de Gaza y el emir el jefe del estado llega al país entre otras cosas haciendo un desprecio político brutal a Mahmoud Abbas es decir llega un jefe de estado a los territorios palestinos y no va a ver al presidente de la autoridad palestina va a ver al jefe de Hamas ¿de acuerdo? al jefe local a Ismael Janilla no sabemos muy bien todavía de que va a Qatar o sea reconozco para mí es una pregunta constante cuando discutimos entre quienes más o menos trabajamos en estos ámbitos y no acabamos de tenerlo claro a qué está jugando Qatar porque en algunos casos parece que se coordina con Arabia Saudí y Arabia Saudí si es fácil entender a qué juega pero en otros casos parece que compite con Arabia Saudí por el liderazgo la pelea máxima en la que estamos ahora metidos en esta parte del mundo Oriente Próximo y Oriente Medio es la pelea entre Irán por un lado y Arabia Saudí y Turquía por el otro todas estas cositas que estamos viendo en Siria Siria es el ejemplo más claro Siria aparte de que sea una guerra civil entre actores locales Siria es el escenario en el que por intermediación en otro nivel por lo tanto se está jugando la hegemonía de la región Irán hoy ha conseguido que su régimen sobreviva durante más de 30 años sabiendo que es un régimen indeseable a los ojos de Israel de Estados Unidos y de buena parte de Occidente indeseable también para los árabes suníes porque Irán no es árabe es persa y es shií no es suní por lo tanto Arabia Saudí que es el líder de los suníes y que quiere ser el hegemón Turquía que es también suní y que está creciendo de forma muy significativa ven con temor a un Irán que aguanta en su casa durante más de 30 años por mucho que le estemos haciendo para echarlo abajo que tiene en su mano a Irak en Irak hoy hay un gobierno shi el 65% de la población iraquí es shi por lo tanto Irán amplía radio de influencia en Líbano Hezbollah el partido de Dios es shi y es un peón un instrumento de Irán y en Siria con un 70% de la población que es suní el régimen es shi y por lo tanto Irán apoya a Bashar al-Assad porque de ese modo si nos damos cuenta estamos a punto si le sale bien la jugada de que Irán la antigua Persia vuelve a poder tocar con una mano el Mediterráneo y con la otra mano el Golfo Pérsico hegemón regional y hemos quedado en que es el malo de la película tenemos un problema tenemos un problema occidente porque ese Irán no quiere no quiere aceptar el status quo actual y tiene un problema Arabia Saudí porque se teme que esa hegemonía va en contra de sus intereses y lo mismo Turquía por lo tanto Irán apoya al régimen sirio y Qatar y Arabia Saudí apoyan a los rebeldes sirios y Turquía también lo de Turquía y Arabia Saudí me sale fácil lo de Qatar no acabo de entenderlo por lo tanto siento no dar respuesta pero nos quedan muchas dudas todavía para saber a qué está jugando Qatar estamos hablando cuando hablamos de Qatar estamos hablando de un trozo de pedazo de cachito de país ¿de acuerdo? no estamos hablando de un gran país con mucha riqueza es me parece el tercero del mundo en gas o algo así pero juega algo que no le corresponde por su propio peso pero no sabemos en qué dirección se está moviendo realmente bueno por lo menos financiando los movimientos a los hermanos musulmanes eso es claro contra los salafistas ¿no? y desde Túnez pasando por Egipto bueno la cuestión es que por lo que hemos por lo que hemos visto en Túnez y en Libia fundamentalmente en Egipto también una de las fracturas que hay entre los dos es que mientras que Arabia Saudí está financiando al salafismo Qatar está financiando a lo que podríamos llamar decía al principio y es la misma moderado son de la familia pero no son la misma cosa son opiniones ya ya no la comparto o sea hoy por hoy no pero que tampoco lo puedo descartar depende de la evolución de los acontecimientos yo hoy quiero seguir marcando diferencias cuando hablamos de islamismo radical estamos hablando del partido de justicia y desarrollo marroquí que está en el gobierno estamos hablando del señor Erdogan que está en Turquía estamos hablando del frente de acción islámica Jordano estamos hablando de los hermanos musulmanes eso es islamismo radical estamos maleados recuerden que estamos maleados ustedes saben que hay un partido radical argentino o italiano o francés cuando uno dice partido radical italiano piensa en un tipo con un cinturón de bombas alrededor que se va a inmolar no porque cuando pensamos en islamismo radical pensamos en un terrorista es que no es así es un partido radical sí pero es un actor político que quiere el poder político y no tiene por qué estar contaminado de violencia otra cosa son los alafistas siguiente paso y otra cosa son los yihadistas y los yihadistas sí son violencia terrorista ¿de acuerdo? por lo tanto yo quiero seguir manteniendo esa graduación pero no puedo asegurar que no acaben todos metidos en el mismo saco en un momento determinado ni yo ni nadie pero de momento lo que no quiero es caer en el extremo del lenguaje de esta última década de la guerra contra el terror que hacía ver que todo lo que olía a islam olía mal y que todo era la misma cosa en fin estoy hablando de San Sebastián para algunos saben ustedes de sobra que PNV y ETA era la misma cosa para quienes piensan así pues también piensan que no hay diferencia ninguna entre Al-Qaeda y el Partido de Justicia y Desarrollo Marroquí igual es el mismo planteamiento para quienes entienden que no son la misma cosa pues que no confundamos tampoco Al-Qaeda con Al-Nur salafista egipcio con En-Najda el Partido del Renacimiento tunecino que está también en el gobierno porque no son la misma cosa que hay lazos entre ellos sí, seguro que pueden acabar en un momento determinado hasta colaborando en cosas concretas sí, seguro en fin la historia nos lo enseña que ha sido así pero no partamos ya de la idea de que todo es la misma cosa ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada gracias Jesús y si no hay más preguntas lo dejamos aquí Muy bien gracias 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 Gracias